Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El Comité Nacional Republicano parte de su apoyo a Donald Trump en las elecciones de 2024. Amigos, el Comité Nacional Republicano, RNC, está haciendo un fuerte compromiso para apoyar a Donald Trump en las elecciones de 2024. Están trabajando activamente para recaudar fondos para asegurar los recursos necesarios para su campaña en las próximas elecciones. El RNC está trabajando diligentemente para construir una fuerte coalición de simpatizantes y garantizar que Trump tenga la plataforma necesaria para impulsar su mensaje al público. También están realizando investigaciones sobre qué temas serán importantes para sus electores y cómo llegar a ellos de manera efectiva. Además, el RNC participa en varias actividades de divulgación para obtener apoyo para Donald Trump y construir relaciones positivas con el público. También están participando en iniciativas de educación electoral y están participando activamente en esfuerzos para promover el voto. Aunque mis amigos no descartan que un candidato presidencial alternativo surja de unas primarias competitivas. Los 168 miembros del Comité Nacional Republicano se reunirán en el sur de California para elegir a su propio líder el viernes y las entrevistas de esta semana con 59 de ellos. Más de un tercio de los miembros del Comité encontraron que pocos estaban ansiosos por coronar a Trump como su candidato. Por tercera vez. Si bien elogiaron sus políticas y logros como presidente, muchos expresaron profundas preocupaciones sobre su edad, tiene 76 años, temperamento y capacidad para ganar una elección general, a menudo en términos inusualmente directos. Y tú dime qué opinas. ¿Será que apoyarán de verdad al patriota? Déjame tu comentario, actives la campanita y bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal!